Un regalito para calmarte los nervios porque ya está David Siño aquí con nosotros mezclando el trago del día, el trago para ver la gran final de Brasil 2014, donde no está Brasil, pero sí está Argentina y Alemania, David Siño, muévele, muévele. ¿Cómo estás, Lindsay? ¿Qué estás preparando? Perfecto. Llegó el día, hace sol, es el partido final, estamos listos, así que les traigo hoy el cóctel oficial del fanático indomable, inspirado por la familia Bacardí, un espíritu indomable. Nos llevan trayendo el ron de más audiencia por 152 años. En breve, les voy a compartir la receta, mientras tanto nos pueden visitar en www.fanaticoindomable.com. Gracias, gracias, más adelante, entonces regresamos contigo y ese traguito. Ya volvemos aquí a República Deportiva, te lo están preparando especial y doble a ti, Pabel Pardo. Me parece bien, ahora lo vamos a tomar. Con este sol. Ya volvemos. Este segmento fue presentado por Bacardí. Vivir con pasión, beber con responsabilidad. Bacardí, untamable since 1862.